Llegamos a lo bueno allá, quiero ver, más que todo a Chuba, ellos y los huevos, los huevos van para acá, que es cierto, y rebotando ahí, lo bueno que van a quedar ahí, todos los sacamos de ahí, ajá, solo para echarlo, mire Chuba, se llega a deslizar ahí, para abajo, acá, un rockwiler, un rockwiler, solo porque el enlace hoy se hizo para más adentro, ay, que exagerado, porque estaba al otro lado, hace tiempo me lo quitó, no, porque hay gente, pues ya está a chillar, pero eso no fue drama, eso fue en serio, es drama, hija, que haya sido drama serio, no es drama, eso no es drama, eso no es drama, eso no es drama, a la gente dramática se llama, a la gente que exagera por una cosa que no es necesario, a la gente que exagerada, o sea, que mire, el chanchito le decían, los bichos, esos bichos malos, les decían, porque venía la bésila, y la no llegaban, y las mejores amigas ahí venían, ellas que no podían caminar en el aborado, y le decían, los bichos que ya habían pasado, y le decían, muevan el puente, le decían, al muchacho, y el muchacho dice, ay, no pobrecita, si ya viene llorando, y dice, mejor se puede encontrar, y eso es lo que quería, al final es lo que quería, sí, y yo creo que por ahora me puso a llorar la Nayeli, porque quería que el zarquito la fuera, y no, también el maestro dijo, no, si yo quería que fuera mi hijo a traerla, ajá, y lo que más risa me dijo, que el señor, hasta él, iba a moverle el puente a la Nayeli, como diciendo, esta no va a ser mi nuera, porque no va a ser mi nuera, como quien dice, la voy a votar, ya no quiero subirme, y van a creer que iba a subir aquí el hino, pero en eso, Coco, intentemos, intentemos, seguramente va a subir, pero aquí creo que lo llevan todavía, normal, no lo llevan todavía, ¿cómo? no, no creo, fue la que bonita es la vista, en esa montaña de ahí vive un ermitaño, ¿qué es eso? un ermitaño, un señor que no sale a la luz, ¿cómo se llama? no, no sale a la sociedad, vive solo en una cueva por allá, ¿pero vive en casa o no? no, vive solito, pero tiene una casita donde vive, yo creo, es que, para ver dónde vive, pero o sea, el ermitaño se llama, que no se baña, no se peina, no, nada, y peludo, y así, huela, y ya lo fueron a ver ustedes, o sea, viene de vez en cuando el pueblo, dicen, a comprar algunas cosas, pero, pero, prácticamente vive en el bosque, ¿y ya lo han visto ustedes? sí, una vez, la primera vez creo que fue, que vimos, pero la vimos de espalda que iba caminando para allá, de regreso, huela, y ahí nos contaron la historia de que el ermitaño, no sé, no, no creo, pero yo nunca había escuchado de él, nunca, nunca, cuando usted dijo ermitaño, pensé que era como así, como un duende o algo así, nunca ha visto las películas de ermitaño, no, nunca, a lo que le iba a preguntar a usted, cuando es la época de los melocotones, usted, porque por eso es bien conocido el pital, por la cosecha de melocotones, no, yo nunca he escuchado que melocotones de pital, sí, bueno, no, se ve que por la, por la legumbre, así como lechuga, repollo, pero también por melocotones, pero no sé, es aquí cerca al pital, o no me acuerdo, pero de melocotones, sí, ya ve, que no soy la única, la única magia, la primera vez que vinimos al pital, hija, la primera vez, ya había entrado al frente frío, y esta calle estaba horrible, todo esto, todo esto es lodo, pero liso, liso, porque todo, de las nubes, cae, o sea, de las negrinas, cae gotitas de agua, y se pone liso, liso, pero liso, liso, y se pone lodo, una capa de lodo, y entonces todo esto de aquí, los carros quedan pegados, hasta los carros dobles, de dobles, así como esto, las llantas patinan, y se van a los rimos, van a pegar los lados, viera, que chico, estuvo aventura, si hoy en día que no íbamos a morir, la verdad, ha sido lo más extremo que hemos vivido aquí, ah, pero obviamente que venía un carro así como este, o sea, o veníamos, no, pero veníamos, veníamos más piñados, porque un solo carro veníamos todos, y o sea, las cosas, y nosotros, y todo, ahorita, ahorita veníamos un hombre bien despejadito, allá las cosas, nosotros, mire todo el espacio, aquí en medio, no, no es nada, como es, a ver, sí, hombre, ahorita no es nada, qué feo, pero lloviendo, nervina, lodo, yo la primera vez que vine aquí, vine, pero no subí hasta allá arriba, sino que llegamos a mitad de camino, por aquí va, que por aquí hay como un tipo mirador, va, no, aquí en este lado creo que no, bien, hay como un mirador, pero más arriba, hasta ahí llegué yo, y después nos regresamos para abajo, porque era muy tarde, ay, era muy tarde, y a pie iban, no, y moto, ah, y en moto iban a subir, sí, sí, en moto habíamos venido desde allá, desde la barra, hasta, hasta aquel pital, ajá, con amigos, ay, qué bonito, y querían subir hasta el pital en moto, ah, pero quizás estaba seco, así como ahorita, no, estaba lloviznando, ajá, que ahorita no es nada, íbamos a subir moto, pero ayer no subimos, porque era muy tarde, así, ah, entonces no llegaron más tarde, no, no llegamos hasta arriba, no, yo no conozco a mi, no, 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 sí, qué tipo, pero más tarde? fue el acero, y yo sería, sí, se empieza a llegar a mi, más que mirarme, yo, sólo, con esta decir, nada, ¿Tiene otro? ¿Tiene otro? ¿Otro? ¿Otro? Qué chico se mira ahí Están bajaditas a la calle Estaba todo en la calle Vaya aquí Vaya a México Aquí se va a poder tocar las nubes Vaya Antes cuando yo estaba chiquita pensaba que las nubes eran algodones de azúcar Ay Dios, ya tu mente Es que cuando estaba chiquita Es que cuando no estaba chiquita si le meten paja en todo Mira pues esta subida, imagínense la Imagínense la lisa, mojada Con lodo, se cayó una bolsa Dele, dele, dele ¿Cómo va a parar y ella según ella va a parar? No Se cayó una bolsa Ve, se cayó La mexicana Ay Dios, la mexicana Ay Dios, la mexicana Los plátanos Dios guarde Nos íbamos a sacar sin desayuno Donda Pequin Pequenos Noticias Ay no charcoal Una gran lluvia Cuéntanos Devil ¿Quién Vas a covid Y ahora es voluntario Eso va, pero no se puede ir Y yo viviendo por adelante Ay, ay, sentí un buen sojón en la panza Yo también Como la tenemos grande Ay, en la panza Por eso Ya le voy a decir solo vos Ya le voy a decir ahí solo vos Es que, papá, lo que yo digo No, yo no dije nada No, yo no Ay, qué bonito Yo quisiera vivir la experiencia así en moto Pero bastante peligroso Sí, sí, es de chivo Pero bastante peligroso Sí, me imagino una caída Sí Sí Qué chivo No hay nada cuando está cerca de Armando ¿De qué? Compa ¿De qué usted? No, nada La vez hice una pregunta Ah Y cama de refugio Y yo me lo ponía Ah Ahora es como Google Ecoló Ecoló Qué fea está la calle Fea Y aquí, mire Imagínese así Se mira así Una vez quise subir yo con la Pailo Ay, Dios Como dos cuadras Como dos cuadras ya subió Y cuando ya iba calentándose Y yo que ya subió hasta arriba Según Ahí solo hubiera terminado todo Ahí me regresé Y para que está romp Bueno Qué chivo Yo imagino yo aquí bañada Aquí viviendo en el Pital Solo con agua calentada Me bañada Sí Solo calentando agua a pasar Así que prepárense unos cinco días Y bañarse Sí Yo por ahí llevo toallitas humedas Yo también compré Ay, qué chivo Ay, yo te dije Comprar Qué bonito Qué bonito Bien bonito Se miran así Ay No, hasta eso Esos eran bonitos Los repollos No, yo sí Es que yo Como que son bebé Ay, qué bonito Es que yo Es que se mira Porque yo nunca los había visto así Yo tampoco Solo cuando me llevan al mercado Y ya Y ya en el mercado Ya todos perros Se miran camarón Todos así Como chucos A veces Y mira aquí Es bien bonito Qué bonito Mira aquí abajo Mira, sí es cierto Qué bonito Sí, está bonito Ajá, mira cómo se Cómo le gusta a la gente Cultivar cosas aquí Qué bonito Y aquí se le puede Cultivar pues, camarón Ya había perdido La Mayeli Perdida ahí Buena O sea, me quedo Como viendo Como viendo Con unos gas fijos Así Y me pierdo Qué feo Ni yo misma Hace lo que pienso Sí, bien, bien Va a creer que no No va a saber Lo que está pensando Cuando está así Que parece que no dice Lo que está pensando Bien raro Pero yo puedo decirlo Pero ¿Y por qué le pasa eso? Si dijera Si dijera Si dijera Si dijera Ay, Dios mío No sé No sé No sé A ver qué cosa está O sea Cochinada Otras palabras Y eso que son los repollos Iba viendo Y... A ver qué le imaginó Cuando yo le repollo La flor No me iba a imaginar Las cosas sucias Por eso que me quedo directo No, te lo juro que no Que iba a pelear otras cosas Pero... No vale la pena Así que te poné Aquí voy a activa Como siempre Qué rara La Nayeli No, porque aquí ha andado bien Mira aquí como que ha habido Un montón de lobe Como un derrumbe Algo así va Quizás no derrumbe Bien Bien, como un derrumbe Porque todo se venía desde arriba Ah, y esta parte de aquí cayó Ajá Pero o sea Miren Huele 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 No, no fue nada No, pero si nada Que puede llevar Eso sí fue la vaga La máquina No puede vender ahí Eso fue la vaga Voy a ver ahí en su máquina Cámaras Ah, mira A ver si sube, miren Huele Ay Sí, semillas, semillas se siembra ¿El qué? La semilla en repollo A ver si de dónde sale Pero sí, la semilla siembra Qué raro ¿Sabes cómo se dice el repollo en inglés? Red Chicken Red Chicken ¿Por qué? ¿Cómo se dice pollo en inglés? Chicken ¿Y repollo? Chicken Red Chicken ¿Con qué? Red Chicken Red Pollo Red Chicken A ver, qué gusta mi inteligencia red Chicken Oh, ya veo cuando es tan brutal de ahí ¡Apláudame! Un apláudame 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 siente aquí va así se mantiene arriba no más y el primer es que no es que no es nada y arranque el peinito aquí mira esto es clima normal ve si vos me vas a abrazar allá ay nunca me haya dicho eso las ayales no es tu suéter, solo esto es así ve para amor así le prestan el suéter no, pero es que me deje ay ve si que había una chaqueta y ya te la puede probar pero la chaqueta que ganó la vida si no es nada por frío más frío, ¿verdad? cabal mira, aquí cae un abrazo para la hielita no, todavía no no, si me vio esta esquina todavía quedo viva este, a ver, ¿qué es eso? ¿cuál? ah no, me fijé la espinaca, la espinaca es rica y depende de cómo la hagas si la hagas en sudadita es bien rica me regalaron, me regalaron y a ti me gustó si la hagas en sudadita es bien rica la espinaca es rica nunca he probado la esquina ¿qué dice? ¿qué es espinaca? no, les creo es que no, Camerón yo a veces no conozco muchas cosas es que no, Camerón yo a veces no conozco muchas cosas es que no, Camerón yo me voy a decir fruta o lo que sea es que está bichado, ¿sabes? mire, mire, mire mire, ¿qué es que soy yo? la espinaca es sudadita vaya, vaya que no ha mirado en Popeye y el marino, pues sí, yo solamente la miraba y todo mi tipo mire, ay, mire ajá es bueno yo creo que como dice la mi abuela que piensa sudada rica con queso la hacen a verse como con quesillo con queso bien rico, eh sudada no, la espinaca yo por qué me merecía que la que la yo por qué me merecía que tenía vaya, aquí los Alpes del Pital, mire entrando allá, los Alpes del Pital, ve ahí es donde yo quiero ir, a ver, ve todo a pie, creo que vamos a venir a ver aquí más ratito ruta temprano todavía mire aquí, ya está mojadito, mire ajá aquí vamos a empezar, lo bueno sí, aquí, 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 aquí ya quedaba en el palo ahí hay agua aquí, ya está mojada, mirá ajá ya está mojada ya está como la chicle ya está mojada 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 así pasa mira, qué chido y no, el día yo le digo, pues si quiere tiene bastante guantes, le digo, porque ya se moja todo y le agarra la risa y allí el señor estaba hablando de todo que aquí se moja todo, pues, o sea Y ella ya lo estaba rotando Ajá, por otro lado de sentido Y yo hablando sanamente Mejor nada, pero yo era caminio En ese punto, me acuerdo antes como yo era ¿Y qué? ¿Por qué cambiamos? Porque cambiamos, porque cambiamos todo Sí, pero yo cambié un montón, cabrón Sí, cambié un montón Su mente era sucia, Valle La chica mía Cabrón, corta el video, ¿cómo le haces? Diga que va a regresar en otro video ¡Regresame en otro video! Y está cambiando, a ver Y si me dices eso, no me acordaba Y si me dices eso, no me acordaba Que vamos a regresar en otro video ¡Vale, vale! Estamos terminando este video ¡Ya cambié nada! Así es, así es